Yo soy Rosa Flor y quiero ser ingeniera de industrias alimentarias. Nací en el cacerío de Guayapampa, en el distrito de Chetilla, en Cajamarca. En mi casa somos 10 hermanas, de los cuales solo 3 estudiamos. Los demás trabajan la tierra con mi padre. Recuerdo cuando comencé a estudiar, a los 6 años tenía que pintar utilizando las hojitas de las plantas. Recién en tercer año de primaria conocí los colores. Mientras estudiaba en secundaria, ayudaba a mi padre en el campo para poder dar de comer a mi familia. Cuando inauguraron en Chetilla el anexo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cajamarca, la directora nos presentó la posibilidad de ser parte del programa Beca 18. Estoy muy agradecida con el gobierno peruano por esta gran oportunidad. Yo soy Rosa Flor y voy a ser ingeniera de industrias alimentarias. Perú, progreso para todos.